Y vamos a finalizar en Chile, pues el Papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica durante su primer mensaje a los feligreses. El sumo pontífice celebró una multitudinaria misa en un céntrico parque en Santiago de Chile. Poco tiene que ver el Chile actual, desde el punto de vista católico, con el de la anterior visita papal, hace 30 años. Chile, tradicionalmente conservador en lo económico y en lo político, es sin embargo el país de Sudamérica donde más ha caído el porcentaje de fieles. Mucha culpa de ello la tienen los casos de abusos sexuales protagonizados por algunos sacerdotes chilenos. Casos que se mantuvieron ocultos hasta hace pocos años y por los que el Papa ha pedido perdón frente a la presidenta Bachelet. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. El clero chileno confía en que el carisma del actual pontífice sea capaz de detener esa tendencia negativa. Yo creo que lo que tenemos que buscar en estos momentos no es tanto aumentar más el número, sino que ser consecuente en nosotros con nuestra fe y el evangelio de Jesús. En su discurso en La Moneda, el Papa ha vuelto a criticar una vez más las desigualdades económicas en el mundo y en el caso concreto de Chile, lo que ha llamado un excesivo consumismo de los chilenos. También ha ensalzado en un claro guiño al pueblo mapuche la sabiduría de los pueblos originarios.